Cuarto Marbete, escoge ASC, ASC, W-R-R-E, 1460 AM, Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. Dios de gloria, Dios de poder, Dios de infinita misericordia, te damos gracias en esta preciosa hora por esta oportunidad que tú me brindas de poder llegar a tanta gente que nos escucha en esta hora. Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a este pueblo de una manera especial, que te glorifique, Dios mío, Señor, que sigas alcanzando las vidas en esta hora a través de estos testimonios, que tú te sigas glorificando. Espíritu Santo glorifica al Padre, al Hijo en una forma especial en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor, todo lo ponemos en tus manos, creyendo que tú tienes el control de todo Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, hermanito, Dios te bendiga, hermanita, sea Dios bendito para siempre. Nos sentimos contentos, amén, de esta bendición linda de poder llegar una vez más a tu casa, a tu vehículo, a tu lugar de trabajo. Donde quiera que nos escuchen en esta hora, les saludamos en el amor del Señor y estamos, amén, en esta bendición de los testimonios, donde sabemos que, amén, ya la cosa, gloria del Señor, ha ido cogiendo el curso, ya que hay cuarenta y cuantas vidas, cuarenta y tres son, cuarenta y tres vidas que ya se han convertido, la meta son trescientas, y nosotros creemos que Dios, amén, va a ser maravillas, prodigios y señales hoy, amén, para la gloria de su nombre. Y yo sé que usted está ahí, hay gente que ya están ahí, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Yo quiero decirte que no es lo mismo uno escuchar la palabra de Dios como uno, como uno no creyente, que uno creyente. Cuando uno oye la palabra de Dios, ya como creyente, hace un efecto, amén, muy terrible, porque edifica tu espíritu. Por eso, tú que lo estás pensando, no, termina oyendo los testimonios como convertido. Gloria a Dios para siempre, para que tú veas, amén, la diferencia. Así que saludamos a la familia de Maranata, radio ministra, nuestro jefe, alábalo. Saludo al jefe, gloria a Dios para siempre, amén, a nuestro hermano Héctor Delgado, amén, gloria al Señor. Al subjefe, nuestro hermano Ángel Pigueroa, gloria a Dios para siempre, a toda esa gente linda, amén, le saludamos, gloria a Dios. A esto no le gusta que le digan jefe, pero yo le digo jefe, gloria a Dios para siempre, porque eso es gloria al Señor, de respeto, ¿verdad? Nuestro presidente, y gloria al Señor, sabemos que él va montado en un avión, ya se fue, ¿verdad? Ya está en el avión montado ya. Gracias a Dios, gloria a Dios para siempre, aleluya, gloria a Dios. O sea que todo lo que yo diga aquí no lo va a escuchar, que bueno, gloria a Dios. Sea Dios bendito para siempre, así que estamos contentos en esta hora preciosa. Tenemos unas llamadas que han ido llegando, Franklin de Atlanta, Georgia, Carmen Díaz de Massachusetts, Gerald de Puerto Rico, Juan Rodríguez de Nahuabo, esas peticiones ya se han ido orando por ellas. Ana de Nueva York, anónimo, gloria al Señor también, Mildred Peña, amén de Boston, Héctor también, Yolanda de Coamo, también nos ha llamado Carmen Rivera, también nos ha llamado Yodaria Marte, también nos llama Juan José, amén, Meléndez y también Ileoni, la esposa de Humacao, amén, gloria al Señor. Ellos querían restauración, María Rivera, Rivas, Normas Rivas, Normas Rivas, eh, gloria al Señor. También Carlos Soto, de Carolina del Norte, nos llamó Belkin, de, gloria al Señor, eso creo que es del chat, Liz Rivera, Josué, a, gloria al Señor, ahí, gloria al Forto, amén, Juan Carlos, a, a Artuna, y Gili, gloria a Dios para siempre. Aquí hay uno que está escribiendo en chino, ¿no? Gloria a Dios, hay que tener interpretación de lengua para alguien aquí que está escribiendo, gloria a Dios. Dios bendiga a Sammy Rivera que está por ahí también, gloria al Señor, amén, nos gozamos, el hombre que pone orden donde quiera que llegue, sea Dios bendito para siempre. Así que estamos contentos, saludamos a todos los hermanos, amén, que han ido pasando por aquí, ¿verdad?, que han ido testificando y estamos contentos en esta hora. Yo quiero este hermano Joel, gloria al Señor para siempre, amén, se lo digo al jefe, no te pongas a dormir ahí, se lo digo al jefe, gloria a Dios, amén, gloria al Señor, ponme ahí esa alabanza desde un principio que voy a empezar a testificar, amén, usando esa alabanza, ah, gloria a Dios. ¿Está escuchando Héctor? Ah, pues eso de jefe, no, porque tú me dijiste que le dijera jefe, la culpa es tuya, gloria a Dios. ¿Cuántas veces quise y no pude? ¿Cuántos años de mi vida malgasté? Todas las luces que había se apagaron y sin darme cuenta solo me quedé. ¿Cuántas veces quise levantarme? Esas mismas veces me volví a caer Había perdido toda mi esperanza Había perdido toda mi fe ¿Cuánta gente quiso ayudarme? Pero su ayuda yo no la acepté Creía que podía con mi propia fuerza Y al final de cuentas Solo fracasé Y hasta que aquel día Me encontré con Cristo Él cambió mi vida Sanó mis heridas Ya no soy el mismo Hasta que aquel día Me encontré con Cristo Él cambió mi vida Sanó mis heridas Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Cuántas veces quise levantarme Esas mismas veces me volví a caer Había perdido toda mi esperanza Había perdido toda mi fe Había perdido toda mi esperanza Cuánta gente quiso ayudarme Pero su ayuda yo no la acepté Creía que podía con mi propia fuerza Y al final de cuentas Y al final de cuentas Solo fracasé Y hasta que aquel día Me encontré con Cristo Él cambió mi vida Sanó mis heridas Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Hasta que aquel día Me encontré con Cristo Él cambió mi vida Sanó mis heridas Ya no soy el mismo Hasta que aquel día Me encontré con Cristo Él cambió mi vida Gloria al Señor Amén Esa alabanza pues ya Ya es parte de mi testimonio Oiga lo que dice aquí Capítulo 51 del libro Dice ahí a versículo 14 Dice El preso agobiado Será libertado pronto No morirá en la mazmorra Ni le faltará su pan Repito El preso agobiado Será libertado pronto No morirá en la mazmorra Ni le faltará su pan Le damos gracias a Dios Por su palabra Y queremos comenzar Este testimonio de mi vida Quiero hablar ¿Verdad? Una etapa Voy a comenzar este testimonio Hablando de mi etapa De mi niñez Cuando era un niño ¿Verdad? En un hogar Donde mis padres se divorciaron Cuando yo era apenas un niño Mi padre pues ¿Verdad? Me trajo para Puerto Rico Ya que por eso usted me ve El tono mío Nuevo rica Es que yo nací en Cander, New Jersey Gloria a Dios para siempre ¿Verdad? Yo nací en Cander, New Jersey Pero mi padre pues Me trajo acá a Puerto Rico En casa de mi abuela Juntamente con mi hermana Luego mi hermana Mi mamá la vino a buscar Se la llevó Yo me quedé con mi padre Me crió mi abuela En un hogar ¿Verdad? De una persona sencilla Humilde También no había mucha Mucha entrada No había mucho dinero Pero había mucha humildad Y había mucha ¿Verdad? Muy personas íntegras Mi familia ¿Verdad? Que me crió mi abuela Con otros primos míos Que mi abuela También los crió Y en esa crianza ¿Verdad? Estaba Mi papá Vivía aparte Con su esposa Que se volvió a casar Mi papá Y vivía con otra señora Y me crió mi abuela Mi papá siempre Yo lo veía Iba a casa Nos veíamos Pero me crié Bajo la sombra De mi abuela Mi abuela fue la que me crió Usted sabe que las abuelas Son medias alcahuetas Pues mi abuela Era una medias alcahuetas Conmigo Ella me ¿Verdad? Me consentía Muchas cosas Empecé a crecer Con ese complejo De inferioridad Ya que tenía ¿Verdad? La situación De que cuando yo iba a la escuela Pues no tenía La oportunidad Que tenían otros niños De sus padres con ellos Sino que iba Mi abuelita A veces mi papá Que aparecía Y cuando había las graduaciones Y las cuestiones en la escuela ¿Verdad? No estaba mi madre No estaba mi madre Y a veces pues también Faltaba mi padre Estaba mi abuelita Que era la que siempre Estaba pendiente Y me fui criando Con ese complejo ¿Verdad? De inferioridad Y me acuerdo que La primera bicicleta Que yo tuve Que yo tuve Pues me la tuve Que robar Porque no ¿Verdad? No alcanzaba Mis regalos Siempre ¿Verdad? En esos días ¿Verdad? Festivos Que celebran Como Santa Claus Como Los Reyes Siempre era un Un pañuelito Con dos o tres pesetas En vueltas Ese era el regalo Después de tanto pasto Después de tanto pasto Yo buscaba Durante todo el día Ese era el regalo Y ¿Verdad? La primera bicicleta Me la tuve que robar Porque no había Con qué comprar una bicicleta El primer guante de pelota También me lo robé En un parque de pelota Donde estaban jugando Y cuando dieron un honrón La gente se pusieron Alegre por el honrón Y yo arranqué Con un guante Gloria a Dios Ese fue mi niñez ¿Verdad? Y en ese complejo Tenía unos vecinos Que los vecinos Pues eran Una familia numerosa De muchos ¿Verdad? Hijos Y eran gente Que eran clase media ¿Verdad? Ellos tenían su barbería Eran personas Que ¿Verdad? Movían dinero Entonces sus hijos Siempre en Navidad Pues salían Con su bicicleta nueva Eran peloteros Con sus guantes Su equipo de jugar Y ¿Verdad? Y yo no alcanzaba Para eso Y eso fue Fui creciendo Con ese sentido De inferioridad Y también Para el colmo Cada vez que había problemas Yo tenía problemas Con ellos Porque eran los vecinos Más cerca mío Siempre que había problemas Pues ellos tenían Quien los defendía Salía la mamá Y venían para acá Dar quejas a mi abuela Pero cuando a mí Entonces Yo necesitaba Alguien que me defendiera Pues yo no tenía La suerte Que ellos tenían Todo eso Creó un complejo De inferioridad Y entonces Ya pues traté De buscar la forma De yo sentirme Mejor que ellos En alguna área Y ahí comencé Entonces a juntarme Con gente mayor que yo Que ya fumaban Marihuana Que ya bebían Vinillo Que hacían cosas ¿Verdad? Que no eran Normales Para la edad mía ¿Verdad? Yo estar con esa gente Pero como yo quería Cubrir ese sentido De inferioridad Que había en mi vida Pues yo empecé A juntarme con ellos Porque yo con ellos Me sentía grande Me sentía más Más que los otros ¿Verdad? Que antes yo me sentía Inferior Ahí comencé A la edad de 13 años Comencé a fumar marihuana Comencé ¿Verdad? A beber Vinillo Comencé A compartir Con esta gente Que era mayor que yo Pero ya estaban ¿Verdad? Sumergidos En la venta de marihuana En hacer muchas cosas Y ahí comenzó Mi vida ¿Verdad? De delincuencia Ahí ¿Verdad? Comencé Ahí Ahí comencé Entonces A vender marihuana Yo iba a la escuela Y vendía marihuana Este ¿Verdad? Hacía cosas indebidas En la escuela Me acuerdo Que una vez Me cogieron Con marihuana En la escuela Y me botaron De esa escuela Y ahí me fui Para otra Me trasladaron Para otra escuela Y estaba verdaderamente ¿Verdad? Ya estaba En malos caminos Bebiendo pastillas Comencé a usar pastillas Y ya a la edad de 14 años Pues voy a conocer a mi mamá Voy y me mudo allá No que me mudo Sino que en unas vacaciones Mi madre me manda a buscar Y voy para allá A compartir con ella Pero ya yo era un delincuente ¿Verdad? Pero era un niño De 14 años Ya un delincuente Y yo me acuerdo Que cuando fui para allá Me encontré Con que el hermano mío Era una persona Que ya usaba droga Por las venas Era un adicto a las drogas Y el hermano mío Pues yo lo veía Como un ídolo Él era mi ídolo Porque yo siempre estuve Sin hermano Y ahora cuando conozco Que tengo un hermano mayor Que yo Y ya es un delincuente Y pues entonces Hice de él mi ídolo Y me acuerdo Que cuando yo estaba Allá afuera Pues allá en Cander, New Jersey Que fui a visitar a mi mamá Me acuerdo que Mi hermano tenía un problema Que debía un montón de dinero Y lo amenazaron Delante de mí Que le iban a quitar la vida Si no conseguía el dinero Y yo me acuerdo Que yo le dije Al hermano mío Como ya yo era un delincuente Yo le dije al hermano mío Yo sé dónde hay chavos Y el hermano mío Me dice ¿Dónde hay chavos? Si tú no lo conoces aquí Que si yo sé dónde hay chavos ¿Y dónde hay chavos? En casa de mami Y él me dijo ¿Pero cómo que hay en casa de mami? Ya tú verás Y vine y cogí hermano Le dije espérame Aquí en el parking Me fui a la casa de mi mamá Me llevé el televisor Me llevé las prendas Que habían allí Y me fui con el hermano mío A pagar su deuda Cuando vino mi mamá Del trabajo Pues le preguntó Mira, ¿tuviste a alguien Que se metiera aquí? Bueno, yo lo único que vi Fue el hijo tuyo Que andaba con una televisión En la cabeza Que cruzó el parking Y ahí pues Mi mamá pues Me sacó un pasaje Me trajo para acá Cuando vine para acá Por Puerto Rico Ya mi papá Se había enterado de todo eso Y mi papá pues Me dijo unas palabras Que yo escuchaba El testimonio del hermano Es verdad Que estaba testificando Y me identifiqué Porque a mí me pasó eso Y escuché también A la hermana A la esposa del Pastor Barbosa Que la forma Que uno habla a los hijos Yo me acuerdo Que mi papá Con toda la razón Lo dijo Porque es verdad Él me dijo a mí Cuando yo llegué De Kansas, New Jersey Luego de haber hecho Esa fechoría A mi mamá Me recuerdo que mi papá Me dijo Ya tú me avergüenzas Ya yo siento bochorno de ti Porque yo no te enseñé Nada de eso a ti Que van a pensar la gente Que yo te enseñé eso a ti Pero esa palabra De que yo me avergüenzo de ti Me marcó Pues yo dije Bueno pues para que no te avergüences Más de mí Ahí cogí Me fui de mi hogar Y me fui a un hogar Crea interno Ahí me fui a ese hogar Crea interno Ahí a la edad de 14 años Ahí yo estaba En un hogar Crea de adultos Y ahí empecé En ese hogar Estuve alrededor de dos años y pico En ese hogar Salí de ese hogar Comencé a tratarle A hacer una vida normal Porque en Crea Aprendí muchas palabras bonitas En Crea Lo que trabajan es con Supuestamente Aparentemente Independientemente Son las palabras claves de Crea Pues yo aprendí a hablar Toda esa palabrería Independientemente Justificadamente Alábalo Y todo tiene que ver con la mente Pero el corazón estaba hueco y vacío Pero entonces Aprendí a hablar bonito Y aprendí dos o tres cositas Ahí en Crea Y salí de Crea Tratando de rehacer mi vida ¿Verdad? Y ya me había independizado De mi familia Porque ya tuve dos años y pico Viviendo fuera de mi hogar Y ya pues ya Una de las razones Por que me fui de casa Fue por eso Para independizarme de la familia Para entonces Ya no tener que darle cuenta A nadie Si no yo hacer mi vida Y me acuerdo Que cuando salí de Crea Comencé a ¿Verdad? Comencé a trabajar Estaba trabajando En una compañía Sellando techos Y trabajé ahí Y traté de hacer las cosas bien Pero Pero ¿Verdad? Mientras el hombre No trate con el problema serio Que es el corazón Pues ¿De qué le vale al hombre Hacerle esfuerzo? Nunca va a lograr nada Si no pone a Dios En su corazón Y como no estaba Dios En el corazón mío Pues comencé de nuevo Esta vez no a fumar Si no empecé a vender Para buscarme un par de pesos De marihuana Y cuando vine a ver Me cogí un caso de marihuana Ya temprano De 16 años Ya me cogí un caso de marihuana Me cogieron Conocí a Río Marihuana Y como era menor Me dejaron bajo la tutela De mi papá Pero ya automáticamente Pues ya comencé A tener problemas Con la justicia Y ahí entonces En vez de buscar Para afuera En vez de buscar Para adentro Mejor dicho Empecé a buscar para afuera Y el problema fue Que entonces De ahí De ser un usador De marihuana Pues entonces Ahí comencé Entonces a juntarme Con gente Que usaban heroína Entonces ahí Comenzó mi vida De adicto a la heroína Entonces comencé A usar droga Por las venas Me acuerdo que la primera vez Que usé esa porquería Me dio un overdo Y poquito me muero Pero aún así Seguí haciendo esas cosas Y me acuerdo Que un día Cuando menos yo esperaba Cuando menos Yo me la pensaba Que suceda eso Un día estaba Tenía un carro Porque me puse Me junté con una gente Que usaban heroína Y que vendían heroína Y que movían mucho dinero Eran unos mafiosos Del área metropolitana Entonces yo era Yo era la mascota de ellos Y como yo era el más menor Pues ellos corrían conmigo Para arriba y para abajo Y me usaban A veces yo me acuerdo Que íbamos al aeropuerto Y todos ellos Todas las armas de ellos Las tenía yo encima Y yo andando por el aeropuerto Como si yo fuera Pancho Coimbre Andando por el aeropuerto Con todas las armas de ellos Porque como yo era Después me usaban Como yo era un muchacho joven Buscando reconocimiento Pues me acuerdo Que ellos buscando Las mulas Que llegaban de Estados Unidos Con la droga Y yo con ellos Dentro del aeropuerto Con pistolas Por todos lados Y me acuerdo Que empecé a andar con ellos Y ahí me hice un par de pesos Con ellos me ayudaban Me daban chavos La cuestión es que Entonces un día Me fui a vivir En un caserío Llamado Ramos Antonini Que es donde hago La campaña de aniversario Todos los años Y allí en Ramos Antonini Me acuerdo que un día Ya yo era un adicto A las drogas Me acuerdo que un día Allí en Ramos Antonini Llegaron los agentes Y preguntaron por el dueño De un camaro Que yo tenía Y ese camaro Pues cuando Me vieron los vecinos Me dijeron Mira tiene que tener cuidado Porque me vinieron a preguntar Por el dueño de ese carro Pero quien Los agentes Bueno porque Por qué No sé Dicen que El que están buscando Por un asesinato El dueño de ese carro Y me dijo Tiene que estar confundido Si el problema es el carro Pues vamos a sacarlo de ahí Y me acuerdo que al otro día Madrugué por la mañana Para sacar el carro de ahí Que estaba dañado Arreglarlo para sacarlo Y me acuerdo que entonces Llegaron los agentes Y me preguntaron De quien es ese vehículo Y dije es mí Pues está arrestado Y ahí me arrestaron Me llevaron Yo estaba sin camisa Y estaba descalzo En pantalones Nada más sin camisa Ni zapatos Y me acuerdo que me llevaron Así descalzo Y sin camisa Me arrestaron allí Y me llevaron al cuartel Tenía una fianza De 60 mil dólares Y un asesinato En primer grado Y me acuerdo que me acusaron De ese asesinato Yo estoy ante la presencia De Dios Dios No puedo mentir Porque Dios me mata Este Sinceramente hermano Han pasado de eso Más de 30 años Yo todavía no conozco A quien mataron Por qué lo mataron Si era gordo Si era flaco Si era grande Si era chiquito Nada de eso le puedo decir Si le puedo decirle el nombre Porque en el proceso judicial Mencionan el nombre Pero si te digo Que era gordo Te miento Si te digo Que era flaco Te miento Porque nunca vi a esa persona No sé Ni lo que pasó Con esa persona Fue un asesinato Que mataron a una persona Y me echaron el caso a mí Y ¿Qué pasó? Cuando yo llegué a la cárcel Menor Ya era un menor Tenía 18 años Me acuerdo que Cuando llegué a la cárcel Pues Pregunté Me dijeron Que ya yo no salía más Que lo que me esperaba Era una perpetua Un asesinato En primer grado Que me olvidara de la calle Pero yo tenía el camaro Que yo tenía Lo mandé a vender Y me fié Con ese dinero Me fié Y me acuerdo que estaba fiado Pero como yo no había matado a nadie Y yo Verdad Yo sabía que yo era inocente Yo juraba Que eso me lo tenían que probar Y no me lo iban a poder probar Porque yo no maté a nadie Entonces me basé en mi inocencia Y no iba El abogado me citaba Y yo no iba Y no me importaba prepararme Porque yo dije Eso se cae No voy a gastar el chavo En abogado Por eso se va a caer La cuestión es que Me hayan culpable De asesinato En primer grado Porque yo hago Una cuarta Para la realidad De lo que De lo que yo estaba haciendo Pero Que quede mal Porque yo pensé Que yo estaba en la fiesta De Loíza Y era la fiesta de Canóvan A la que estaba en ese tiempo Yo fui a las dos fiestas Pero es como usted Preguntarle De aquí un año El año pasado Donde usted estaba en junio Que uno no lleva Una agenda Donde uno está Donde deja de estar Yo sabía que yo había ido A las fiestas patronales Pero que dije Que eran las de Loíza Y en ese mail Que daban Era la de Canóvan Y ya por eso Pues quedé como mentiroso Me entraron Me hallaron culpable De asesinato En primer grado Ahí fui a la cárcel Ya yo tenía 19 años Cuando me sentenciaron A cadena perpetua Fui a la cárcel Inocentemente Me acuerdo Que cuando estaba en la cárcel Me rebelé En contra de Dios Me rebelé En contra de la justicia Yo veía un guardia Y veía el diablo Veía un enemigo ¿Por qué? Porque yo le echaba la culpa A la justicia De mi desgracia Porque ellos Inocentemente Me metieron preso Yo le echaba la culpa A Dios Porque yo era Católico Apostólico De Río Piedra Y yo me acuerdo Que a mí me enseñaron Desde pequeño Que Dios era justo Que Dios todo lo veía Entonces yo dije Pues Dios es ciego Y Dios es injusto Es ciego Porque Él sabe Si Él ve Él sabe que yo no maté A nadie Es injusto Porque si Él fuera justo No permitiría Que me dieran una perpetua Sin yo haber matado a nadie Yo me rebelé En contra de Dios Lo menos que yo quería Saber era de Dios Y yo me acuerdo Que cuando llegué a la prisión Cuando yo llegué a la prisión Hermano ¿Verdad? Yo era un muchacho De 19 años Nunca había estado preso Para ese tiempo La cárcel era una jungla La cárcel estaba bien mala Yo estaba en una cárcel Que habían sobre 2.000 presos Y había Aquello era una maldad rampante Allí mataban a la gente de noche Los picaban Los echaban en drones Era muy terrible Era un momento Era un lugar bien espantoso Yo llegué allí Sin tener ninguna experiencia De confinado Siendo un menor 19 años todavía Y me acuerdo Que yo ni dormía Yo estaba todas las noches Porque a veces yo veía Oía los gritos De la gente Que mataban de noche Los cogían durmiendo Y los apuñalaban Y yo me acuerdo Que yo en mi forma En mi religiosidad Me acuerdo Que yo siempre me persinaba Pidiéndole a Dios Que me permitiera Amanecer con vida Que no me mataran de noche Y me acuerdo Que no hacían nada más Que abrir los portones Ya yo salía para afuera Rápido Porque la maña era Cuando los portones Estaban cerrados Y cuando la gente Estaban dentro de las galeras Ahí era que se metían A matar la gente Porque ahí no estaban Los guardias Ni podían ver Y ya yo estaba temprano Siempre esperando Que abrieran los portones Los primeros que salían Para afuera Para que no me rogaran No me robaran ventaja Y me acuerdo Que empecé allí En la cárcel Y como los consejos Que me dieron Porque fui a mi social Por primera vez Y le dije al social mío Que yo quería salir Para la calle Que yo no vine A quedarme a la cárcel Entonces ella me preguntó Cuánto era mi sentencia Y yo le dije Una cadena perpetua Ella me dijo Cuando usted sentenciaron Y yo le dije Bueno la semana pasada Me dijo muchachos Vete a dormir Vete por ahí Mata el tiempo por ahí Porque hay gente por ahí Que tiene más necesidad Que tú Y ahí tienen oportunidad Tú tienes una perpetua Tú no sales de aquí Ese fue el consejo Que me dio el social No me dio esperanza Entonces ahí pues Imagínense Yo rebelde Porque me dieron Una perpetua inocentemente Men ahora la social Me acaba de matar Las esperanzas Que yo pudiera tener Hice de la cárcel Mi lugar Mi casa Hice mi forma de vida Ahí me eché un cuchillo Un hombre me dio Una Un consejo Me dijo Yo siendo tú Me consigo un cuchillo Un alicate Y una cegueta Bueno porque yo no soy plomero Ni soy Me dijo no Lo que pasa es que El cuchillo Es para el que te mire Dos veces más Tienes que dar una puñal Porque si no te cogen De pera aquí Toda tu vida Tienes que tener Un alicate Para romper la verja Tienes que tener Una cegueta Para romper el barrote Porque tú no sales nunca De aquí Al menos que seas fugado Entonces cuando me dieron Ese consejo Pues imagínense Lo único que conseguí Fue el cuchillo Ni conseguí el alicate Ni la cegueta Sino que Me eché el cuchillo Y empezamos en la prisión A hacer cosas malas A asaltar a los otros presos A hacer cosas Porque Y a meterme pastillas Todo lo que da Y a usar droga La cárcel Para mí era la droga Todo el tiempo Buscando droga Pues yo lo que quería Escapar de mi realidad Porque verdad Esa era la filosofía Del preso Un día arrebatado En la cárcel Era un día menos de preso Entonces pues imagínense Yo estaba todo el tiempo Metido en la droga Buscando droga Usando droga Y era el salsero Del penal Yo era el que cantaba La salsa Yo era el que rumbeaba Y ellos me buscaban Para que yo cantara La cuestión era hermano Que estaba En ese mundo sumergido Pero como estaba robando Y haciéndole cosas A los demás presos Me acuerdo que un día Alguien me dijo Me dijo O alguien Alguien me dijo Que me iban a dar Unas puñalas Me dijo Están esperando Para apuñalearte Y yo le dije No, imposible Yo tengo más historia Que Cisco Quiel Ya no es solitario Pero ellos me dijeron Que sí Y él me dijo Sí, te están esperando No te duermas Y yo me acuerdo Que no le hice caso A ese hombre Bajé para abajo Y me dieron una puñal En el cuello Que por poco Me quita la vida Yo acuerdo Que yo salí corriendo Y yo iba a pasar Entre todos esos miles Par de miles De presos Que estaban ahí Y yo cuando yo iba pasando Yo pensé Aquí todo el mundo Me va a dar una puñalada Una pataca Y yo voy a coger Más cantazos Y seguí corriendo Pero mirando para el frente Cuando llegué allí Al hospital El paramédico dijo Que me había cogido la arteria Que había que correr Conmigo para el hospital Si no me moría Y ahí me desesperé más Porque cuando me hablaron De muerte No es lo mismo Llamar al diablo Que haberlo venido Cuando me hablaron de muerte Pues yo dije Anda Se acabaron las historias Y me llevaron al hospital Cuando llegué al hospital Allí rápidamente Yo como el apuñal Era en el cuello Y ojos que no ven En todo momento Pues yo pensaba Que era algo sencillo Porque no veía Lo que había sido Si veía la sangre Que chispeteaba Pero me acuerdo Que cuando llegué Allí al hospital Llegaron los agentes De homicidio A preguntarme ¿Quién fue el que me apuñaló? Yo le dije Pues si una mujer Y me dijo Pues una mujer Si tú tengo una cárcel De hombre ¿Cómo tú decís Que una mujer Te dio una puñal? Bueno pues si Estoy preso Por una perpetua Más o menos Tú preguntar Ahora ¿Quién me apuñaló? Olvídate de eso La cuestión fue Que ahí Me anestesiaron Cuando yo despierto Despierto Con 68 puntos De sutura En el cuello Con dos mechas Cuando yo me miro En el espejo Me parecía Frankenstein Con dos mechas En el cuello Y el cuello Bien hinchado Con una puñalada Que me habían dado Poquito me quitan la vida Ahí en ese hospital Pues tuve una semana En lo que me dieron De alta Mientras todo esto sucedía Yo no pensaba en Dios No tenía Dios En mi noticia Mi vida Estaba marcada Por una tragedia Donde el diablo Me metió en mi mente De que yo había nacido Para ser un confinado Para ser un preso Para ser un adicto Que yo nunca cambiaría Que mi vida siempre sería Una vida miserable Y estaba sumergido En ese dilema Y me acuerdo Que no Me hizo un montón de marcas En la cárcel En mi cuerpo Cuanto bochincha Había en la cárcel Yo estaba Bebía muscula Bebía muscula Para que usted entienda Es dejar el jugo Que se pudra Y uno se lo bebe Y eso se convierte en alcohol Y bebía alcohol Bebía desodorante Fumaba desodorante Yo bebía El diablo Hizo escante Con mi vida Yo me acuerdo Que ahora cuando Me traen a la cárcel Donde me dieron la puñal Los guardias Me vieron Preguntando Y rápido le dijeron Este es lo que viene Son de problema Y me sacaron de ahí Y me enviaron A la unidad De tratamiento intensivo Conocido antes Como el monoloro Allí me Allí me meten Preso allí Y me acuerdo hermano Que la gente La gente Que me bañaban La gente Que me vestían La gente Que eran los que Cuidaban de mí Allí cuando yo estaba Con esa puñalada Esos puntos Cogidos en el cuello Era la gente Que estaban planeando Matarme Yo no podía defenderme Porque yo tenía El cuello enconado Lo tenía con esos puntos Ahí Y yo no sabía nada Que me dieron la puñalada Porque habían matado A tres presos En la cárcel Y me culparon a mí Como que yo fui El que los llevé A que los mataran La cuestión fue Que entonces La gente Que son amigos De esos tres presos Que mataron Son la gente Que me peinan Son la gente Que me bañan Son la gente Que están pendientes A mí Porque ellos No sabían nada De eso Cuando le llega Una carta A ellos Que yo era El que había Llevado a sus amigos A la muerte Pues entonces Ahí ellos Planean matarme Yo estoy indefenso En las manos De ellos En una sesión Donde habían Doce celdas Y de las doce Yo era uno Quiere decir Que habían once Contra uno Y eran personas Asesinos De este país Asesinos De la cárcel Gente que eran Sanguinos Y yo me acuerdo Que esa noche Un amigo mío Que se crió conmigo Me pasó un cuchillo Por la parte de atrás De la ventana Donde yo estaba Y me dijo Toma No dejes que nadie Se te meta en la celda Que esa gente Te van a matar mañana No dejes que nadie Cuando te abran esa celda Sal para afuera Y defiéndete como pueda Que esa gente te va a matar La cuestión fue Cuando ese hombre Me dijo eso Hermano Yo me amanecí llorando Cogiéndome pena Porque decía Mira donde yo venía A morir En las manos De esta gente Yo no puedo defenderme Porque yo no podía moverme bien Porque el cuello Tenía esos puntos Y yo hasta para mirar Para atrás Tenía que mirar Todo el cuerpo Porque no podía mirar El cuello Y yo dije Pero para qué Yo quiero este cuchillo Yo no puedo defenderme La cuestión es que Al otro día Sale el amigo mío No permite que los guardias Me abran la celda a mí Hasta que él hablara Habló con ellos Vamos a esperar Resolverle esto Yo estoy seguro Que este hombre No tiene que ver nada Con esto La cuestión es que Me dieron una oportunidad De esperar llegar Otra carta Y la otra carta llegó Diciendo que yo no tenía Que ver nada La cuestión es que Todo esto pasaba Y todo esto me hacía a mí Ponerme más rebelde Con la vida Más rebelde con Dios No creía que Dios Podía hacer algo por mí No creía que yo había nacido Para hacer algo en la vida Sino que estaba marcado Por la injusticia Me dieron una perpetua Inocentemente Injustamente Ahora me dan una puñalada Injustamente Tampoco tengo que ver nada Con lo de la puñalada Sino que como era un delincuente Estaba por ahí haciendo Y deshaciendo Pues me pasó esta situación Ahora Cuando entonces Llego a presidio Me trasladan a presidio Cuando abrieron a presidio Puedo remodelarlo Ahí entonces fue Que estaba la guerra Bien fuerte De los nietas Con los 27 Y ahí entonces Pasamos otra experiencia Grande Donde mataron A nuestros amigos Y donde comenzó Una guerra tremenda Donde uno no podía dormir Porque eran casi 300 presos Contra 60 y pico Y yo estaba en el grupo De los 60 y pico Y habían 300 En contra de nosotros Y no se podía uno vivir No se podía dormir tranquilo Porque esa gente Estaba planeando Cómo matarnos Y vivimos en esa tensión Todo eso yo lo vivía Y todo eso Me hacía sentirme Más infeliz Más miserable ¿Verdad? Con una vida ya sentenciada Yo sentía que mi vida Estaba sentenciada A no salir nunca más De la cárcel Y me acuerdo Que cuando entonces salí De ahí monoloro Que mataron a una persona Y nos sacaron a todos nosotros Que salimos de ahí Escapados por nuestra vida Recuerdo que me trasladaron A otra cárcel Y en esa cárcel Que llegué Pues entonces hablaron De fuga Imagínense Un hombre que piensa Que no vamos a salir Nunca a la cárcel Que se acabaron las aventuras Que se vio entre la vida Y la muerte Que se vio en una vida Dos años Que tuvimos ahí En presidio Ahí entre la vida Y la muerte Y ahora me hablan De una fuga Me fugué de la cárcel Junto con 50 y pico De más de presos Una fuga Que se hizo Tomando rehenes Guardias de rehenes Me fui de la cárcel Me acuerdo que en esa fuga Terminé en Elbrón Allá en Elbrón Fui a tener fugado Allí estuve ocho meses Fugado en Elbrón Allá pues empecé Como siempre vendiendo Y terminé siendo un usuario Comencé a usar drogas Saltar a los morenos A hacer y deshacer En Estados Unidos Nunca me había visto Como me vi en Estados Unidos ¿Verdad? Sin comer No tenía con qué comer No tenía No tenía donde vivir A veces me quedaba En las escaleras ¿Verdad? Con los demás adictos A veces conseguía Personas que me ayudaban Pero el muerto Después de tres días apesta Y me ayudaban dos o tres días Pero rápidamente Como yo era un adicto Y era un delincuente Pues yo era un prófugo Pues la gente tenía miedo La cuestión es que allá Me encontré con mi hermano Allá mi hermano Yo empiezo a darle De la droga Que me dan a mí para vender Yo se la empiezo a darle a él Para que la venda también Se busca un peso La cuestión es que allá Mi hermano Por no pagarme la deuda Que tenía conmigo Un día salí a buscarlo Para que me pagara mi dinero Me dijo Vente vamos a buscarlo Y la cuestión fue que Me dejó en el carro Y cuando mire para acá Llamó a la policía La policía me arrestó Él me choteó Dijo a la policía Que yo era un prófugo La cuestión fue Que ahí me cogieron Mi propio hermano Los enemigos del hombre Son los de la cárcel Eso la Biblia no se equivoca Mi hermano me delató Ahí los policías Me llevaron al cuartel Me ficharon Yo los engañé Le dije Le saqué un arte de nacimiento Fatulo que yo tenía Lo logré engañar Me soltaron Pero ya el otro día Como no tenía dinero Para irme para otro estado Ni hacer nada Volvieron a buscarme Por donde me habían cogido Y volvieron a arrestarme Me trajeron entonces Trasladado para Puerto Rico De la fuga Llegué a Puerto Rico Cuando llegué a Puerto Rico Pues alguien me dio Un buen consejo Ahí comenzaron las cosas A coger otro curso Porque ahí un hombre Me dio un consejo Me dijo Piña tú estás siendo Una perpetua Pero tú eres joven Y tú puedes salir todavía No te dejes engañar Todavía tú puedes salir de pase Todavía tú puedes tener Una libertad o palabra Ya tú llevas bastantes años Y tú das su buena conducta A ti te pueden dar pase Tú puedes salir A mí nunca nadie Ni mi social Ni nadie me había dado Ese consejo Nadie me había dicho Que todavía había una salida Que todavía humanamente Yo puedo ir a hacer unos ajustes Y gozar de algunos privilegios Ahí cuando ese hombre Me dijo eso Pues como sufrí mucho En Estados Unidos Cuando me vi prófugo Cuando me vi Sin tener que comer Vistiendo la misma ropa Pestoso A demonios Pacharrados Que me acuerdo Que a veces yo pasaba Por los restaurantes Y veía a la gente comer Y me daban ganas de meterme Y quitarle la comida Y corriendo Por el hambre que tenía Y no tenía con qué A veces corriendo Andando millas De distancia Porque No tenía carro No tenía nada Y me acuerdo Que entonces Ahí cuando esa persona Me dio ese consejo Pues yo empecé A hacer buena conducta Ahí fue que empecé A desarrollar el arte Que Dios me había dado La capacidad de pintar Ahí empecé A hacer cuadros A hacer murales Ahí comencé A ganarme mis privilegios Me gané mis privilegios De pase Primero me mandaron Un campamento penal Que ya uno tiene Más soltura Ahí en el campamento Pues seguía haciendo Buena conducta Empecé a salir de pase Salía de pase Pero salía Ya usted sabe A hacer lo que siempre hacía Era un adicto crónico A la droga Y salía eso Y me acuerdo Que entonces Una vez Cuando Fueron a coger el orín A ver la gente Que se metía en droga Dentro del penal Pues di positivo A heroína Y me acuerdo Que cuando di ese positivo Pues me dieron Unas terapias psicológicas Para que yo enderezara La cuestión es que Volvieron de nuevo Y entonces Me acusan ahora De un revólver Dentro de un penal Cuando me acusan De un revólver Dentro de un penal Pues entonces Ahora me envían Para una cárcel De máxima seguridad Allí en La clase de máxima seguridad Allí pues Eran 23 horas Encerrado en una celda Y una hora Para uno recrearse Y bañarse Y yo me acuerdo Que yo estaba ahí Estuve casi un año Ahí metido En esa celda ¿Verdad? Y no Tenían más que 23 y una Y pero ahí Dios comenzó A tratar conmigo ¿Por qué comenzó A tratar conmigo? Porque ahí entonces Me encontré Un nuevo testamento Y yo lo leía Pero yo no sabía Que era Dios Que estaba hablando Conmigo Cuando gano el caso Del alma Me traen de nuevo Para la cárcel Y cuando Estaba todo más bien De momento Vienen a visitarme Y a la visita Llega Un hermano mío ¿Verdad? Hijo de mi madrastra Y yo me acuerdo Que cuando Yo lo veo Que él nunca me va a visitar Y le dije ¿Pero qué tú haces aquí? Me dice Tengo que hablar contigo Ven acá Y ahí los guardias Me llevaron Poncito Y le dije ¿Cuál es el rodeo este? ¿Qué está pasando aquí? Entonces él me dice Que mi papá se murió Mi papá era mi amigo Mi papá era Mi papá era mi todo Mi papá era el que me visitaba Mi papá era el que se encargaba De llevarme mis chavitos Para que yo tuviera que comer Mi papá era Era la persona Que siempre estuvo conmigo En las buenas y en las malas Entonces cuando ahora me dicen Que mi papá se murió Pues yo no lo creía Hasta que lo vi Me llevaron a verlo Cuando me llevaron a verlo Y yo estaba allí Viéndolo Empecé a llorar Y ahí me mito Mi conciencia Una voz me dijo Mi conciencia hipócrita Si tú lo mataste A cuchillo de palo Y ahí yo me sentí tan mal Que le dije al guardia Sácame de aquí Me sacaron de ahí Me llevaron nuevamente a la cárcel Ya yo sentía Que no había razón de vivir Ya yo sentía Que no había motivo Para yo luchar Porque ya no tenía nadie Ya nadie me esperaba Mi abuela se había muerto Anteriormente a mi papá Mi abuela se murió Y gloria al Señor Y mi abuela cuando se murió Pues también fue un golpe fuerte Porque eran las personas Las que me crió ¿Verdad? Que era como decir mi madre Y mi abuela Mi abuela murió Y mi padre Que ahora también muere Cuando yo tuve esas pérdidas Pues yo pensé Que ya no valía la pena Para qué iba a ser buena conducta Para qué me iba a portar bien Si ya no tenía nadie Ya nadie me esperaba Los que me amaban se murieron Ya no tenía razón De por qué luchar Y me acuerdo que Me uso droga Y no acabo de usar la droga Y llegan de medicina forense A buscar el error Nuevamente Doy otro positivo de droga Y ahí me envían Para una cerda Cuando me envían Esa cerda Me acuerdo que Estaba ahí Usando droga Seguí en la mía La cárcel Durante Yo estuve en la cárcel Los últimos tres años Pues estuve Pero los primeros tres años Mío de preso Fue una vida de droga Dentro de la cárcel En mi vida En la cárcel Era la droga La delincuencia Todo lo que era malo Esa era mi vida En la cárcel Porque con eso Yo votaba el golpe Con eso Yo ocultaba Mi sufrimiento Me escondía Detrás de esa vida Y yo me acuerdo Que entonces Cuando estaba en la celda Una vez Yo tengo un amigo consejero Se llama Edwin Montalvo Que es mi amigo Mi hermano Entonces este hombre Es cristiano Era cristiano Y sigue siendo cristiano Y este hombre Me fue a visitar Y un día me dijo Piña Tú nunca te has preguntado Que tú tienes Cuál es tu fin Quienes te aman A quienes tú amas Y yo le dije Realmente yo nunca Me he preguntado eso Y me dijo Algún día en tu vida Pregúntate eso Y yo me acuerdo Que un día Que llevaba dos días Sin usar droga Me acuerdo Que aquel día Me acuerdo Que estaba con escalofrío En mi cuerpo terrible Y de momento Empecé a caer En una nostalgia Y empecé a hacerme Esas preguntas Que yo tengo Y dije Una perpetua ¿Cuál es mi fin? Morirme aquí de preso ¿Quiénes me esperan? Bueno, los que me esperan Ya no me espera nadie ¿A quiénes yo amo? Yo no amo a nadie Porque si no me amo a mí mismo Yo no puedo amar a nadie ¿Y cuál será mi fin? Bueno, morirme aquí de sida O de un overdo Porque yo no hago más nada Y morirme de viejo Porque no salgo más O sea, todas esas preguntas Yo me las contesté Y llegué a la resolución Que yo estaba perdido Que yo no tenía nada Que yo no era nadie Que yo estaba En la rueda de abajo Que no había solución Que no había esperanza Y yo me acuerdo Que en ese mismo momento Cuando yo sentía Que ya no valía la pena Que ya no había nadie Que ya no había razón Para existir Me acuerdo que yo era Un salsero De esos endemoniados Por eso es que la salsa Me la como ahora Con las habichuelas Pero para ese tiempo Era un salsero De esos endemoniados Amén Como esos que salen En la televisión Bailando frente al altar La lábora Si puede que esté ahora De esos así Gloria al Señor Era uno de esos endemoniados Y yo me acuerdo Gloria al Señor Que estaba ¿Verdad? Este Endemoniado con esa salsa Y yo me acuerdo Que de momento Prendí Amén En la radio Para escuchar una salsita De esa que me Controba a los demonios Y me acuerdo Que en vez de caer En una emisora secular Cayó en una emisora Cristiana No sé Cuál era la emisora Porque yo era un Yo estaba endemoniado Yo no sabía nada de eso La cuestión es que Prendí la emisora Y salió una alabanza Cantando Yo no sé lo que dijo El locutor Yo no sé si le habló De la mamá de alguien Yo sé que Él tiró una alabanza Y la alabanza Decía así Esta alabanza Los muchachos No se pierden Esa alabanza Fue la que yo escucho Oiga esa alabanza Como Dios ministró Mi vida Pueda alguna vez Pensar en ti Ambasada Rabacata Ambasay Aleluya Los amigos te han dejado Y pienses Que jamás serás feliz Ya no llores No recuerdes lo dejado Olvida Tu pasado Y sé feliz Amigo no estás solo Jesús está a tu lado Espera que respondas Te hace un llamado Para cambiar tu vida No te dejará Gloria al Señor Mire hermano Cuando yo escuché esa alabanza Yo empecé a llorar Porque yo decía Pues ese tipo me está cantando a mí Si eso es lo mismo que yo estoy sintiendo Que no tengo nadie Que todo el mundo me abandonó Y empecé a llorar hermano Empecé a llorar Y a llorar Y a llorar Y yo sentí el peso De mi pecado Sentí el peso De mi miseria Y me acuerdo Que seguí llorando Y llorando Pero a la misma vez que lloraba Yo sentía como que había algo Que estaba pasando en mi interior Porque me reía Llorando me reía Y yo decía Pero que está pasando Y era que estaba empezando A sentir algo de Dios En mi vida Yo no conocía que era Yo sí sé decirle Que aquella noche Yo alcé mis manos al cielo Me acuerdo que como era líder En la cárcel Pues puse un torlo Un torlo es una sábana Frente al portón Para que nadie me viera Y alcé mis manos al cielo Y le dije al Señor Señor yo he probado todo Y todo me ha fallado Me falta probarte a ti Yo te voy a probar a ti Si fracaso Por otro fracaso más Y yo estoy cansado de fracasar Pero yo te voy a probar Y yo he visto tanta gente Que tú has cambiado Y yo sé que tú puedes cambiar mi vida Y yo me acuerdo Que yo alcé mis manos al cielo Hermano Aquel día Y cuando alcé mis manos al cielo Sentí la paz de Dios Ay santo Jesús Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Bendito sea tu nombre Jesús Oh gloria a Dios Sentí la paz de Dios Sentí el amor de Dios Que me arropó Y me acuerdo Alcé mis manos al cielo Confesé a Jesús Ay que lindo tú eres Dios Qué lindo es el Señor Alcé mis manos al cielo Confesé a Cristo Allí solo No había pastor No había nadie Era yo y Dios Y allí Hice un compromiso con Dios Me acuerdo que al otro día Yo era otra persona Yo me sentía con una paz Con una alegría Con un gozo Que nunca en mi vida Había Me la he experimentado Me acuerdo que Me sentía Tan libre Me sentía tan diferente Me acuerdo que cuando En la noche Cuando había tenido Esa experiencia Una de las cosas Que me hacía llorar tanto Era cuando yo pensaba Aquel hombre Que yo nunca lo hice feliz Que hizo tanto por mí Gloria a Dios Sea Dios bendito Gloria a Dios Qué lindo es el Señor Pensaba en ese hombre Pensaba en todo el daño Que yo había hecho Y me sentía tan miserable Y a la misma vez Sentía la paz de Dios Dios consolándome En aquel momento Gloria a Dios Sea Dios bendito Para siempre Me acuerdo que empecé A caminar En el camino del Señor Me con ¿Verdad? Lo hice públicamente Comencé a servirle al Señor Comencé a predicar La palabra Ya a los tres meses Yo haberme convertido Comencé a predicar La palabra del Señor Dentro de la prisión Sentía una pasión Por Dios Por la vida Me sentía tan libre Estando preso En una celda Me sentía libre Sentía la libertad De Dios en mi vida Me acuerdo que le dije A los amigos míos No me hablen de droga No me hablen de grupos Ninguno No me hablen de problemas De la cárcel Yo no quiero saber Nada de esto Yo quiero cambiar mi vida Yo estoy cansado De sufrir Estoy cansado De ser un preso Yo quiero salir No quiero quedarme aquí Toda mi vida Y comencé Y seguí Dios me bautizó Con el Espíritu Santo Comencé a A ver A hacer la voluntad Del Señor Me acuerdo que entonces Me trasladaron a otra cárcel Allí Dios me levantó Como pastor Allí empecé a pastorear La cárcel La iglesia de la cárcel Y comenzó Dios A hacer cosas lindas Empezó Dios A abrirme puertas Empezó Dios A cambiar mi forma de pensar Mi forma de ver la vida Se me abrió el horizonte A una vida llena de esperanza De fe Y me acuerdo que Salí Empecé a salir Para la calle A predicar la palabra del Señor Me sacaban de la cárcel A predicar a las iglesias Empezamos a dar testimonio Todo el mundo Estaba impactado Porque el que llevaba a la cárcel Se convirtió Porque el hombre Que lo que hacía Era meterse droga Ahora estaba predicando El evangelio Y empezaron a ver El cambio en mi vida En la cárcel Los guardias Los sociales Y empezó Dios A hacer la diferencia A abrirme puertas Cuando menos yo esperaba Me llamaron Estuve tres años Pastoreando en la cárcel Luego me llamaron Que me dieron la libertad O palabras Sin abogados Sin nadie Dios abrió esa puerta Me acuerdo que Gloria al Señor Mi hijo me iba a visitar A la cárcel Yo vi a mi hijo crecer Yo siendo un preso Cuando yo me fui preso Mi hijo tenía Apenas meses De haber nacido Cuando yo salí Ya él tenía 16 años Yo tuve 16 años Y tres meses preso Cuando yo salí Ya tenía 16 años Y me acuerdo hermano Que cuando Dios Me abre la puerta De la cárcel Pues salí A un pleno ministerio Pues Dios me había hablado Aún en la prisión Me dijo que no me preocupara Por lo que iba a comer Por lo que iba a vestir Y empecé a trabajar Para Dios A predicar la palabra del Señor Que es lo que hemos hecho Durante estos 20 años Que llevamos En la libre comunidad Y Dios ha sido tan bueno Y Dios ha sido tan bueno Ya a los 6 meses Empecé a Cuando salí Para la calle Pues vivía en la casa De mi madrasta Y no tenía donde vivir Pero allí mi madrasta Pues era bruja Era una persona Que entonces Ya yo le molestaba Empezó a hacerme la vida De cuadritos Me tuve que ir De su casa No tenía donde Pero siempre Dios me puso gente Que me ayudara Y me acuerdo Que entonces A los 6 meses Haber salido Pues me casé Con mi amada esposa Cuando yo me casé Yo me acuerdo Que mi esposa Tuvo que pagar La renta de la casa Yo me tuve que ¿Verdad? Que casar con un gabán De esos Del second Del second Del second De esos gabanes usados Me tuve que casar así Porque no tenía dinero No tenía nada Pero Dios puso esa mujer Que amo con todo mi corazón A mi lado Y empezamos entonces Nuestra vida Como matrimonio Y ¿Verdad? Sabemos que tenemos Más que hasta las y 50 De ahí para acá hermano Ha sido una vida De gozo De paz De bendición Dios ha sido bueno Por eso yo quiero decirle A usted Que tal vez Tiene su hijo preso Su marido es un adicto A las drogas Tal vez Amén tu mamá No importa el problema Que haya Yo quiero decirte Que mientras hay vida Y esperanza Dios me sacó De la cárcel Dios me ha hecho bien Me ha dado un matrimonio estable Llevamos 19 años De matrimonio Dios me ha permitido Viajar a tantos lugares Que hemos ido a predicar Dios me dio la oportunidad De ser presidente De un concilio Dios me ha llevado A tantos lugares Dios me ha permitido Disfrutar tantas cosas lindas Que Dios Me ha permitido Disfrutar Y yo le doy gloria a Dios Por todo lo que ha pasado En mi vida Le doy gracias a Dios Porque se acordó de mí Porque tuvo misericordia de mí Cuando ya yo pensaba Que no había remedio Que no había salida Ahí apareció el caballero De la cruz Amén Y transformó mi vida Cambió mi vida Hoy Tal vez mucha gente Entienda por qué Mi forma de predicar Por qué mi forma de ser Pues yo estoy muy agradecido De Dios Yo tengo un compromiso Con Dios Porque a mí El que se acordó de mí Fue Dios Usted no se acordó de mí Usted no sabía Quien yo era Yo tampoco sabía Quien rayo era usted O sea que la cuestión De esto ha sido Dios Dios fue el que se acordó de mí Por eso mi compromiso Aquí no es con los hombres Mi compromiso Es con el que me salvó Con el que se metió En aquella celda Cuando yo estaba desesperanzado Y trajo esperanza a mi vida Por eso En esta hora Yo quiero decirte Que no pierda la esperanza No pierda la esperanza Mientras hay vida y esperanza Te estoy hablando De una perpetua De cuatro años más Por una ley de fuga Mejor dicho Amén Que me dieron Tenía una perpetua Por un asesinato Y cuatro años Que me dieron Cuando me fugué Me sentenciaron Cuatro años más Amén O sea que Estamos hablando Que judicialmente No había esperanza Pero cuando Dios Entra en el panorama En la vida En la historia de un hombre La historia de ese hombre Cambia Y por eso Yo te recomiendo A ti que me escuchas En esta hora Que tal vez Estás en las drogas Que tal vez Me estás escuchando Y tienes algún familiar En la delincuencia Yo quiero decirte Que mientras hay vida Y esperanza Y si tú no tienes a Dios Hoy es el día De tú volverte al Señor De poner tu vida Es como yo hice Yo le dije al Señor Yo te voy a aprobar Pero te voy a aprobar De verdad Yo voy a empezar a orar Yo voy a empezar a ir a la iglesia Yo voy a empezar a leer la Biblia Yo voy a hacer mi parte Y yo voy a esperar Que tú hagas la tuya Y Dios no faltará Y dice la Biblia Que el que viene a él Él no le echa afuera Hoy yo le doy gracias a Dios Por mi esposa Mi esposa ha sido una bendición Gigante después de Dios Amén Mi esposa ha sido Un instrumento muy poderoso En mis manos Amén Que Dios puso en mi vida Amén Señor Le doy gracias a Dios Por mi hijo Y mi hijo es cristiano Mi hijo le sirve a Dios También una inspiración Una bendición O sea cuando entra Dios Al panorama Las cosas cambian Y todo coge Coge su orden Por eso Yo te invito en esta hora Que si tú te quieres Reconciliar con Dios Podemos seguir hablando De tantas cosas Que Dios ha hecho en mi vida Pero yo creo que Lo estoy resumiendo Para que usted pueda entender Que hay esperanza Para usted Y que todo 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 Es posible Para aquel que cree En esta hora Por eso Yo te invito A que nos llames Al 687-2222 687-2222 Al 642-9455 Para mensajes de texto Y quiero invitarte A que te mantengas En sintonía Con Maranata Radio Ministri Otra cosa Que Dios me ha dado el privilegio Ha estado casi En todas las emisoras De este país Llevo 18 años y medio Amén Ya para 19 Un ministerio De radial Interrumpidamente Yo llevo más de 18 años Más de 18 años Interrumpidamente En la radio Todo eso Dios me lo señaló Yo estando preso Todo eso Dios me lo habló Y yo lo he visto Cumplido en mi vida Amén Gloria al Señor Y ahora estamos aquí En Maranata Radio Ministri Estamos aquí Y nos sentimos regocijados De poder estar aquí De lunes a viernes Un sueño que siempre tuve Una petición Porque yo sé que Amén Dios nos ha llamado a esto A edificar la iglesia Y sabemos que hemos Hecho el trabajo Y queremos seguir haciendo El trabajo de Dios Por eso Yo te invito A que nos llames Te reconcilies con Dios Bueno Richie Montes De Nueva York Del Bron Saludos Se reconcilió El testimonio lo tocó Que bueno Una vida que se reconcilió Amén Huito Montero de España Mira para allá de España Olé Oración Por salud Matrimonio y liberación Que lindo Amén Dani Flores Amén También el mensaje Me está tocando Gloria a Dios Bueno pues hoy es el día Reconcíliate con Dios Amén Armando Tirado Oración por hijo Apartado De pertenecer a Dios Amén Que bueno Samuel Serrano Dice amén Unidos por De sus hijos Amén Señor Aquí apartado Creo que dice Evelyn De Conérico Tres hijos Que están apartados Nacidos y criados En el evangelio Joani Muñiz Oración por esposo Y por mí Juana Díaz Tremendo testimonio Gloria a Dios Diariz Beatriz Amén Oración por milagro Yo creo a Dios Ismael Chamorro De Atlanta Saludo Que Dios Lo ayude A entender Dice aquí también Estor Pérez Pido oración Y reconciliación Con el Señor Wow Otro más Que bueno Amén María Román Oración por mí Para que vuelvan Al camino Mari Ortiz Oración por sus hijos Armando Tirado Dios le bendiga Hermano Elba Dios escuchó La gracia de mi madre A la oración de mi madre Por la fe Amén Carlos Ortiz Oración por Mariceli Dice también aquí Luis Néstor Santiago Para los Valles De Florida Saludos Magaly Rodríguez Segoza Ok Bella Alabanza Dice Daniel Y Dael Persilvania Dios le bendiga A todos los que han testificado Ariel Álvarez Montana Saludos Está en sintonía Angélica Cardona Dios le bendiga Dice aquí también Va a seguir Gloria a Dios Amén dice aquí Dios le bendiga Piña ¿Cómo se llama la alabanza? Amigo No estás solo Esa es la alabanza La vamos a grabar Ya el autor Me dio la autorización Para que yo la grabara Siempre ha estado detrás De esa alabanza Y me dio la autorización Sonia Maldonado Vamos a grabar Ángel M. Colón Está preso en Ponce 20 años de preso Lidia Mari Piña Impresionante testimonio La gloria del Señor Rubén Piñero Tremendo testimonio Gloria a Dios Alex Caguas Vive en Atlanta De un número Amén Para una iglesia Dice Vilmari Álvarez Amén Dice aquí Gracias a Dios Él restauró mi matrimonio A él sea la gloria Mari Una Oración por familia Juni Santo Dios bendiga Tremendo testimonio Gloria a Dios Ramonita Oración por sanidad Cleveland Guatemala Saludo de Guatemala Dice aquí Adiel Maldau Amén Oración por familia Milagros Michelle Rivera La llamó Que Dios tiene una palabra Para ella Cándida y Aurelio El testimonio del hermano Alfonso La ha hecho llorar Se está gozando Desde temprano Que bueno Lo era el Señor Dice aquí Anónimo Saludo para los hermanos De la emisora Se están gozando Aida Sánchez De Tampa Oración por sanidad Saludo al hermano Alfonso Que la ha hecho llorar Con su testimonio Oración por su hijo Gloria a Dios Dios es bueno Dios es bueno Lloramos porque Estamos agradecidos Mirna Rivera Oración por ella Y su casa Rosalma Debrón Oración por restauración De matrimonio Mensaje de texto Oración por matrimonio Mensaje de texto Dice aquí Aceptó al Señor Como salvador Otra vida Que bueno Nisla Fuente Nueva York Gozando Me pido oración Por salud Sus hijos Por su mamá Salud Dice aquí Luz Néstor Santiago Saludo a Alfonso Y todas las colaboradoras De la emisora Cristian Leonardo Sánchez Gloria a Dios Para siempre Amén Que te pasa Ya ok Está haciendo más señas Ahí con guardia de tránsito Dice por Cristo Para todos Dios le bendiga Enormemente A juventud De la iglesia Wilmare Álvarez Gracias a Dios Restauración Mi matrimonio Dios le bendiga A todos los que Falta de testimonio Rivera Presentando a los confinados Que la sirven A todos Ok Y Marza En Santiago Oración por mi papá Residen de cáncer Bueno Tenemos unos textos aquí Pero no nos da el tiempo Ya nos ha hecho más señal Aquí con guardia de tránsito Vamos entonces a terminar Vamos a orar Amén Por toda esa gente Que han llamado Gloria a Dios Para siempre Amén Para que Dios Amén Le bendiga Y usted sigue escuchando Ahora viene Nuestro hermano Morel ¿Verdad? Ahora viene Morel Amén El Señor También a testificar No se pierde ese testimonio Aquí hay como Aquí hay Olvídense Esto es como un salas bar Aquí usted coge Usted se sirve Usted mismo Gloria al Señor Padre te damos gracias Te ensalzamos Te glorificamos Te damos gracias Por cada uno De estos hermanos Que han llamado Los que se han reconciliado Los que han venido a ti Mira los mensajes Que tengo aquí Dios mío Yo pongo mis manos Sobre este celular Para cada una De estas peticiones Tú las contestes Para la gloria De tu nombre Bendice a mis hermanos Ayúdalos Fortalece Lo sana a los enfermos Liberta a los cautivos Gloríficate Dios Y mira a todos los hermanos Que seguirán testificando Úsalos para la gloria De tu nombre Y nos encargaremos Todas de la gloria Ayúda a mis hermanos Que están haciendo Este trabajo excelente Hoy Señor aquí Para que esto salga Como tiene que salir Padre Ayúdalos y bendícelos Y cuídalos Mira el jefe Que está allí en el aeropuerto Señor cuídalo Y guárdalo En el camino También en el nombre Jesús Amén Amén Dios te bendiga hermanito Dios te bendiga Son 47 vidas Que ya van Que bueno 47 Gloria a Dios Dios le bendiga Dios le guarde Chalón Mantente conectado Que estás escuchando Maranata Radio Ministries Desde el corazón de Dios Para el mundo Supliendo tu necesidad Impacto de Dios Para New York Viernes 29 Y sábado 30 de enero Comenzando Desde las 7 de la noche En la iglesia Pentecostal La sinagoga 115 East 125 Street Manhattan, New York En las alabanzas Gilberto Peguero Y Emil Peña En el mensaje De la poderosa palabra El siervo de Dios Héctor Delgado Completamente gratis Noche de salvación Liberación y sanidad ¿Escuché bien? Aleluya Usted tenía los dos de los senos ¿Verdad? Y los podía tocar Los podías tocar ¿Ok? Gracias a ti Toda la semana Gracias Gracias